Me hubieras dicho que no tenias ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Ya ves, pero dijiste que tu veias esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querias jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querias jugar Que era solo objeto de tu intimidad Que hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera que si le importaran Para otra persona Si los valorara Pero dijiste Que tu veias esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querias jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Que ya me lastimaste Si hubieras sabido que querias jugar Que eres solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para bien sincera que si le importaran Para otra persona Para otra persona Que si me valoraran Para otra persona Que si me valoraran Oye Oye